Panorama nació antes en la radio, no existía la televisión, y bueno, cuando nace, cuando se da el inicio de la televisión, principio de los 90, hubo un llamado y una reunión para invitarnos a ser parte, para hacernos cargo de la cuestión deportiva, y ahí arrancamos, en VIP, por supuesto, video intercambio privado, con el equipo que estábamos trabajando en la radio, que era Difusora América en aquel momento, estaba Nicolás Ochoa, Pablo Mazzitelli, Jorge Suárez, Federico Pocetti, y yo, y ahí arrancamos, principio de los 90, con el arranque de la televisión, bueno, comenzamos con la historia del deporte y Panorama Deportivo. Lindo desafío, ¿no? El cambio de pasar a radio, empezar con la tele, y encima después con todo lo que conllevó eso, ¿no? Claro, además estaba todo por hacer, ¿no? Era un mundo completamente nuevo, casi nadie tenía experiencia, era, bueno, meternos en algo que era apasionante, y bueno, en ese sentido, no tengo muchos recuerdos de reuniones y demás, pero sí estoy convencido que debe haber sido fundamental, primero, el apoyo para ir a buscarnos, o para ir a buscar al grupo, de quienes estaban al frente de VIP, ¿no? Y después que, bueno, tenían toda la confianza en lo que uno podía llegar a hacer, además había muchas ganas, mucho entusiasmo, era el arranque de una nueva era, y bueno, estaba todo por descubrir, todo por hacerse. Debes tener miles de anécdotas, ¿no? Pero para destacar, hay viajes, hay competencias más que importantes, como Panamericanos, seguramente algunas de ellas recordar, y bueno, también hasta, me acuerdo, transmitían cosas de Boca Juniors, bueno, ahí de todo, me acuerdo, hacían tribuna de Boca Juniors, me acuerdo, para ver a Boca, en Chile, bueno, muchos recuerdos del principio y después todo lo que se fue logrando, ¿no? Sí, es más, en algún momento, Panorama Deportivo, se hizo un par de veces a la semana y hacíamos otro programa que se llamaba Todo Básquet, que era, como el nombre lo indica, Todo Básquet, en aquel momento eran los primeros partidos que se transmitían de la NBA, y bueno, inclusive transmitimos alguna final de la NBA también, también era casi todo nuevo, no tenía la difusión en el país de lo que tenía la NBA en aquel momento, y bueno, como vos decís, también había algunos hechos especiales, algunos partidos internacionales, recuerdo también haber relatado, haber transmitido la consagración como campeón del mundo de Pedro X, vecino de Delviso, que, bueno, transmitimos, vino la familia, y transmitimos la pelea en vivo, bueno, en cuanto a Panamericanos, del 91, en Cuba, 95, Mar de Plata, y seguramente alguno más, los Juegos Olímpicos del 92, los Panamericanos del 91 de Cuba se empalmaron por esas cosas del destino, con un viaje que hizo esportivo con sus chiquitos, con los mini, los pre-mini, creo que también algún infantil, a Colombia, así que, y en ese momento, imagínate Javi, 91, 92, 91, el mail no existía, pero no estaba al alcance de mucha gente, el teléfono celular no existía, mucho menos el WhatsApp y todo eso, y todas las noches hacíamos un programa especial, una mesa, con el material que nos llegaba, y con algún invitado especial, y además comunicación telefónica, los papás de los chicos se enteraban de cómo estaba todo allá en Colombia, a través de VIP, a través de Paranamba Deportivo. También Barcelona tuvieron, pudieron viajar a Barcelona. Sí, los Panamericanos del 92, yo no fui, estuvo Pablo, estuvo Jorge, estuvo Lippi, y Sandro Dolera, y bueno, siguiendo la campaña de Chelo Rostecucci, ¿no? Con quien habíamos estado en La Habana, en el 92, en Barcelona, en el 95 lo vimos, lo transmitimos campeón Panamericano en Mar del Plata, estuvimos en Atlanta 96, también con Chelo, que era un monstruo, un fenómeno. Siempre nos decía él, VIP, o la televisión de Pilar, fue muy importante, porque mis vecinos me empezaron a ver, y hasta ese momento lo leían en el diario, y nada más, después me tenían que creer, lo que yo les contaba. Bueno, a partir de que empezó a existir la televisión en Pilar, me empezaron a ver, y vieron que no era mentira. Bueno, época dorada de Esportivo Pilar, también pudieron disfrutar y cubrir, me acuerdo, partidos de envío, pudieron transmitir mucho, competir también en algún momento con el otro canal, en cuanto a los partidos. Sí, sí, en esa época dorada, bueno, que tuvo como corolario un video que fue el que se llama El Camino a la Gloria, bueno, estuvimos prácticamente por todos lados, también arrancó en el 91, en el 92, terminó con Esportivo Ascendiendo y jugando el TNA hasta mediados de los 90 aproximadamente, sí, recorriendo un montón de ciudades y de provincias, la verdad que también estuvo como experiencia buenísimo, porque más allá de que estaba bueno el trabajo y uno hacía lo que hacía, estaba bueno todo lo que lo rodeaba, también en las primeras salidas, no solamente nuestras, sino también de los jugadores, de los hinchas, de los dirigentes, todo muy naif en aquel momento y después se fue, con el correr del tiempo se fue profesionalizando, recuerdo que también ahí empezamos a hacer duplex con alguna radio local, transmitíamos por la tele y por la radio al mismo tiempo y bueno, no solamente con, bueno, Esportivo estaba en su mejor momento, pero también, bueno, por supuesto, junto a Atlético, junto a Derqui, junto a, la intención era estar cerca de todos los deportistas de Pilar. como